Gobierno mexicano prevé renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agosto, informa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Eva Cadena, diputada local con licencia y excandidata a la presidencia municipal de las Choapas, Veracruz, captada en video recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, envía solicitud al Congreso local para regresar a ocupar su curul. Delitos electorales que habría cometido no son graves, por lo que no iría a la cárcel, asegura el titular de la FEPA de Santiago Nieto. Acusan en Estados Unidos al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, de haber transferido durante su administración unos 5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en el área de San Antonio, Texas. Jesús Antonio Macías, suegro de Javier Duarte, reaparece públicamente en un video donde asegura haber ganado 50 millones de pesos con un billete de lotería que le regaló Duarte de Ochoa. Aprueba Cámara de Diputados, ley que busca cerrar delfinarios en el país, pasa al Senado para su análisis y eventual ratificación, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.